y ahí tenía tiempo no se apalaba yo te empujo si era mentira de empujar te voy a estar bueno nos vamos para el río qué choco lleva el tanque a ver tanque nada más para echar agua ese para mortiguar el golpe no te va mal es que con la boca te ocurre bajarte así fíjate soy mala pero no tanto cuando va viendo la cámara y no puede caminar espérate ahora los paisajes todavía lo estaba haciendo quizás como leía y la llana creo que se quedaron no hay nadie pero después lo que iba a hacer no 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 cuando Como cuando tienes cuantos años de donde levanto un cántaro. Yo tengo fuerza. Miren, si me voy a caer pues ni modo. Pues todo modo. Ay, se me olvidó traer algo para ponerme en la cabeza. Uy, este cántaro. No, llévate este, mira Wendy, me voy a llevar yo ese. Ah, de plano Wendy. Me había movido el chiquito cántaro que trae. Se va a quebrar la Giovanna, pero llévese. La Giovanna aguanta. Miren, bien. Aguanta, Julio, yo voy a aguantar un canto. Aguanta, pues, a Chilolo. Ajá, yo no aguantaba. Bueno, bueno. Ella no. No, ya no. Ay, pero ahorita, porque no. No, ¿qué va a estar aquí? Sí, Wendy, ya está más pequeño el de la Giovanna. No. ¿Qué? Se tenía que decir, dice ahí una imagen. Ya cae mal, ya eso, por cierto. Ayer lo vi. No lo va a dar de bañar, no lo va. Bañar. Claro, vale, está buena para bañarse. No lo va a dar de bañar, pero... Yo no lo va a dar, pero... Yo no traigo, sin irlo dental no va a bañar. Ella está lleno. ¿Eh? Sin irlo dental, me voy a bañar. Tienes para los dientes. Kino va a bañar, no me voy a dar. Ay, ve, ella ya. A la playa mejor. Vamos, a la playa. Ahí es más común en la playa. Tenía sin bikini. ¿Ah? Aquí casi no se ve. ¿Va que no? No, la hay chanchita. No, 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 no. Ayúdame vos. ¿A qué quiero ver, vieja John? Con Elena suficiente. Dale, dale vos. Mira, aquí vamos a ver si puede ella. No, no le ayude. Yo sí puedo. Demuestra, Giovanna. Lo que me lo hago yo. Alzátela para que no ve después. Lo que le voy a decir que le apuren, porque esta cosa puya. Vaya, apúrate. No pesa. No, puya. Está chiquita para que no ve. No, no lo dejó. No hay que andar moco. La ya está metiendo en la nariz ahí. Eh, no, Giovanna. No, Giovanna. La Jenny. Y si ella está viejita. La Jenny. La Jenny. Le alzó el cántaro. Está bueno, Jenny. Vamos. Venga, adelante. Algo enmeñadito, pero... Fija, no pesa. Déjeme de la llevada. ¿Cuál? Ese chiquito a mí. Como cuando no te quieres mojar la cabeza. Y a la mitad lo llevaba. Déjeme planchar el pelo ayer. ¿Por qué me vas a quedar pelando? No, yo me lo quiero paralizar. Es que debería de pedir una pastilla. Si yo guardo. ¿Por qué? No, 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 que me vayas. ¿En la zona o en la pan de venta? También, vaya a pedirse. No, sí, también. ¿Haremos suficiente, mujer? Sí. Bueno, que parece que es lo que pasa. Quieren a los hombres que puedan jalar hoy. No, yo creo que ellos van a hacer hoyo. Creo, no sé. Si prefieras hacer hoyo, fíjate. ¿Por qué? Creo que está en el sol que padeja. ¿Y te falta la milpa? Uy, Cate. Ahorita no hay a ti, ¿dónde pongo la cama? Más que ahorita no mata pasión. ¿No? No, yo porque llevo una mano arriba. Porque, ¡puy! Este cántaro es mucho. Ahorita vamos en el desierto, Estados Unidos. Ay, qué galón queda así, jugar. Mira, ya viene un hombre. ¿Será que me va a viscerle porque lo veo negro? Estaba. No, no, ni el cuñado. Ni el cuñado le escapa. Manta las patas. Mola, a mí también, por favor. Mira, la que. Ayúdame. Imagínese. Ay, mejor me la llevas al nado. Ayúdame, me voy quejando. Ayúdame. Cuando ya no aguantar ya. Yo se aguanto, ¿ve? Hola, Cati. ¿Qué me la peña? Ayúdame, guapia. Gracias. Mira. Yo no traigo carga de pirula a mitad, traigo carga. Cuando migración queda. Ayúdame. Yo creo que ayúdale ahí para que no aguantale el quejo. Dale, dale. Ya no aguantale. No, dale, dale. Dale, que ya llegaste. Ayúdame, dale ahí. La comida lo cansa. Ayúdame, espinado. Ayúdame. Ayúdame, espinado. No lo trae lleno. No. Vale, la mitad lo trae. Ay, ay, ay. Vamos, ¿por qué te ha ido, Julio? En la cabeza lo trae a Julio. Ay, abajo. Ay, pero qué rica, estás a agua. Ah, sí. Yo creo que me voy a bañar, ¿eh? Ay, ese cántaro, ¿qué le daño? Y lo hago, espinado. Ay, tan lindo como la cuida. No, no es eso. Si no que... No, abajo, espinado. No ves que los doctores le prohibieron que hiciera fuerza y lo primero que ponen... Gracias por ayudar. Si me cuida, ven, va. Si, si. No, no lo estuviera regañando que ande haciendo fuerza porque... Creo que después... Es que no me entendió. No. ¿Cómo pues? ¿Y cómo dijiste, pues? Ay, qué lindo como la cuida. Obviamente. Y vos dijiste no. No la cuido yo, ella sola no la cuida, es mentira. No la cuida sola, usted. ¿Cómo no me voy a cuidar? ¿Por qué andaba otra peor que yo, diga? No, ¿por qué no voy a cuidar? Wendy, vaya a ver lo de la pastilla. Yo soy solidaria. Te ayudo a las que no pueden. Yeah. Mira, si no ayuda a mí. Ay, no, vos sí puedes. Solidaria. 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 Allí tienen dos vasos, anda. Sí, así me tomé yo mejor. Seguramente. Yo hago muy aguado. ¿Qué agua no yo? Sí. Ay, me faltan 70 palos. Ah, está lleno de calor de respeto también. Yo creo que sí, míralo. Yo creo que el agua así está caliente. ¿Qué me quieres? Yo. Espera, dale a la llana. Está caliente el agua eso. Mira, ya quiere cortar las venas ya. No, hijo. La vida todavía sigue. Sí, eran las que ocupaban los costureros de primero. De verdad. Sí. De pura, puro hierro. Recuerda cuando estaba chiquita y le daba por quitarse los chumajos del pelo. Ay, ya me quité una vez el pelo. Siempre. Me daba en chicle. Todos los bichos pasamos por esos que lo dijeron. No, a mí antes sí me picaba la mano. Fíjate, porque tenía largo el pelo, va siempre. Pero yo miraba a las niñas con el pelo corto, va. Sí, sí. Y yo me lo quería cortar y a mí no me dejaba. Yo, ¿por qué no lo corto? No me gusta ahora, cortame. ¿Me cortamos ahorita, no? No, no somos un... O la punta nada más. Eh, me damos un trato, me quedo de aguatera, ¿ustedes para ir a jalar en agua? Nelly, pues, ¿sabes más agua? Sí, no, es lo mismo de aguatera, ¿por qué estás jalando agua? No, aquí la lata de agua. ¡Ahí! No, estoy sirviendo agua. No, es que no, no va a durar agua, se me desvía. Él ya está acabando ya. Tres tragos, ¿por qué está ahí? ¿Y apenas 1 a 10? ¿Quién de agua quiere quedar? Por eso. Vamos a ir para ahí, le vamos a hacer que lleve el agua hasta allá. No voy. Ah, que lo sigan ustedes. No, tampoco. Ajá, cada vuelta que vemos nosotros. Gracias. Vuelta de ahí, con las pichingas. Te vamos a hacer. Ah, bueno, ¿qué te parece? No, gracias. Me voy a beber agua. ¿Quién no va a tomar? Seguro que no va a tomar. Ay, ay, ay. Bueno, muchas, volvemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.